La inauguración del Festival Primavera Cultural 2018 enmarcará las actividades por el Día del Probador, que se celebrará este miércoles 21 en la entidad. El director de Promoción y Difusión Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes, Germán Rodríguez Jiménez, informó que el programa iniciará con la coronación de la cantautora María San Felipe como reina de tal efeméride. La cita será el próximo miércoles 14 a las 20 horas en el Museo de la Canción Yucateca, Acompañado del presidente del Comité Organizador de los Festejos, Efraín Magaño Uribe, el funcionario precisó que esa noche la orquesta típica de Yucalpetén donará a la sede la medalla Héctor Victoria, que le otorgó el Congreso del Estado, y se entregará la presea a Pastor Cervera al intérprete Mari Carmen Pérez. Además, indicó que la apertura de la tercera sección del Monumento de los Creadores de la Canción Yucateca en el Cementerio General de Mérida también será parte de los eventos. Al respecto, el titular de la Sociedad Artística, Ricardo Palmerín, Luis Pérez Sabido, informó que dicha etapa se abrirá el martes 20 a las 10 de la mañana, además de que se condecorará a un benefactor de la agrupación y actuará la rondalla universitaria. Por su parte, Magaño Uribe señaló que el miércoles 21 a las 11 horas en la Catedral de San Indefonso habrá una misa de acción de gracias, mientras que la tradicional callejoneada se efectuará el día 22 a las 20 horas en la Plaza Grande de la capital yucateca. La celebración concluirá el 12 de abril con el concierto Guitarras, 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 que se llevará a cabo a las 21 horas en el citado museo. Participarán los juglares, los tríos Trovanova y Ensueño, Jesús Armando, Felipe de la Cruz y la nombrada Soberana. La cuota de recuperación es de 200 pesos y los boletos se pueden adquirir en el recinto, o llamando al 923-7224 y al celular 9995-510032. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.